Receta de hoy muy muy fácil, pan de choclo, mezcla en un bols, huevo, azúcar, esencia de vainilla y una pizquita de sal, se bate bien, se mezcla hasta que te quede bien esponjoso, a eso le agregas el choclo que puede estar procesado, usa choclo fresco si no podes usar el de lata, por otro lado le agregas lo que es harina leudante, se mezcla bien, coloca en un molde previamente engrasado, es decir con un poquito de aceite o manteca, 10 a 15 minutos de horno a 180 grados y disfruta de esta receta que la puedes usar como quieras para una preparación dulce, salada, una media tarde y porque no tu desayuno.